Dices, ay, dolor, no han sido esas letras, lamentando nuestra suerte, que a mí me lo doy. Las líneas del corazón, no cortaron a ti en mis ojos, ese día que me dijiste que el nuestro terminó. Esos besos que he pedido, siempre me harán recordarte, esos momentos vividos, nunca los podré olvidar. Tardeció que hice sufrir, no puedo yo quedarte, soy un pobre enamorado, sufriendo hoy por tu fe. Soy un pobre enamorado, que solo quiso amarte, según tu nombre. Soy un pobre enamorado, que solo quiso amarte, según tu nombre. Desde que te fuiste, fuera que yo esperando La vida se le va Desde que te fuiste, fuera que yo esperando La vida se le va Desde que te fuiste, fuera que yo esperando Es el imperio, que hay, que hay ¡Gracias! 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 con la gente no lo viva porque está pasando en mí así que no lo sé no lo sé si te hay que no ir con la zona de la y te hay que no ir con la zona de la